Hola, hola. Analia, ¿qué están denunciando aquí en el hospital, en la cocina del hospital? Bueno, que tenemos muchos problemas edilicios también, problemas con las maquinarias, tenemos dos hornos con vectores rotos, tenemos ese lavavajillas roto, un pelapapas que no funciona, que nos queda chico para la cantidad de comida que se tiene que preparar acá en el servicio. Faltan muchos insumos también para cocinar, también falta de mantenimiento del servicio en sí, muchas maquinarias rotas, hace como dos años que no nos dan ropa también, y ya bueno, nos cansamos y el servicio no da basto con un solo horno que funciona para todo el hospital. Entonces nos cansamos y bueno, básicamente estamos pidiendo que arreglen nuestro lugar de trabajo, nada más. ¿Esto ustedes lo han denunciado? Sí, muchas veces, hablamos con Diego Granado, que es uno de los directores asociados, con nuestra jefa, pero bueno, siempre tienen alguna excusa, que no hay repuestos, no hay gente capacitada tampoco para mantener esos hornos, porque son hornos con vectores que funcionan con gas y con electricidad, entonces se necesita personal especializado para mantenerlo. Ricardo Rosales, ¿qué es lo que se presente con esto? Dejar caer de esta manera esta cocina. Mirá, lo que nosotros queremos denunciar justamente es el estado de abandono, y atrás del estado de abandono el intento constantemente de tercerizar estos sectores. Si no, que lo expliquen, porque en los hospitales como Centenario, en Bucarolán, lo han hecho de esta manera. Han abandonado los sectores, han abandonado a los trabajadores, han abandonado el mobiliario, y entonces al no invertir sobre esas cosas tan importantes, después la solución fue tercerizarlo. Nosotros estamos haciendo esta denuncia pública, justamente en forma preventiva, porque los trabajadores vamos a dar batalla para mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, como las condiciones en las que se alimentan los compañeros que trabajan en el Hospital Castro Rendón, como también toda la población hospitalaria, que son todos los pacientes que vienen a recibir la comida como parte del tratamiento médico, justamente para que se recuperen bien, necesitan ser atendidos de buena manera. Estamos hablando de un hospital que tiene más de 100 años, y del hospital más importante del sur de la Patagonia. Sí, totalmente, lo que yo demostraba, y las cámaras lo pueden ver, claramente es que hay cosas que al hospital, ventanas, por ejemplo, que mantienen la pintura original, hace 30 años que no se pintan, ¿está bien? Eso quiere decir que no hay mantenimiento, entonces no se han puesto los dineros públicos para resolver estas cuestiones que son el mantenimiento de un edificio tan importante como este, que es el hospital, y necesitamos justamente hacer este tipo de cosas y este tipo de denuncias para realmente poner a los trabajadores en pie de guerra, para conseguir todas las demandas que necesita la población de Naucán, los trabajadores de Naucán y los compañeros que trabajan en este hospital. Finalmente, la dirección y el ministerio directamente conoce esta situación, ¿qué dice? Nada, simplemente han dejado que las notas, siempre tienen excusas, como lo decía recién la compañera, siempre tienen un problema, una excusa que los repuestos no están, que ya después que arreglen, que cambien el menú, que cocinen otra cosa, esto ya lo hemos vivido, entonces realmente lo que estamos denunciando es esto, vaciamiento constante. Si esto no es vaciamiento, no es abandono, que le expliquen qué es. ¿Está bien? Muchas gracias.